La Secretaria de Políticas Migratorias y Andaluces en el Exterior del PSOE de Andalucía, Beatriz Rubiño, ha reclamado al Gobierno del Partido Popular los 5.522 millones de euros que debe a la región en concepto de financiación autonómica, para que sean destinados al impulso de los servicios públicos esenciales, así como para políticas migratorias. En concreto, Rubiño se ha referido al compromiso del Ejecutivo de Rajoy para que el próximo 28 de septiembre llegaran a nuestro país 15.000 personas de los países que están sufriendo las consecuencias de la guerra o la pobreza. Hace prácticamente un año el Gobierno Central se comprometió a que al 28 de septiembre del año 2017 tenían que llegar 15.888 personas refugiadas a nuestro país y, sin embargo, no ha llegado ni siquiera a un 7%, unas 1.100 personas, 432 a Andalucía. Eso revela el fracaso de las políticas migratorias por parte del Gobierno Central a la hora de tratar un problema que, como digo, se está convirtiendo en diario y especialmente duro. Rubiño recordó que desde el pasado 1 de agosto el Ejecutivo de Susana Díaz amplió en 100 plazas los centros que acogen a niños y niñas no tutelados que llegan a nuestra comunidad autónoma y que necesitan cubrir las necesidades más básicas, como son las de alojamiento, alimentación o vestido, gracias a la inversión de 1,4 millones de euros que van destinados a este fin en las provincias de Cádiz, Almería y Granada. Una medida de emergencia y de urgencia que era ampliar en 100 plazas esos centros que acogen a niños y niñas no tutelados, no acompañados, que sí que llegan a nuestra comunidad autónoma y que necesitan cubrir sus necesidades más básicas, son las de alojamiento, las de vivienda, como digo, también las de alimentación y las de vestido. Es una inversión de 1,4 millones para, como digo, en tres provincias andaluzas, en concreto Almería, Cádiz y Granada, se puedan ampliar en 100 plazas esos niños y niñas que se encuentran no acompañados o no tutelados en Andalucía.